Hola, ¿qué hace usted tan solita aquí en un camarero del hombre? ¿Es un campeón? ¿Dónde está ese rollo? ¿Qué peleas indígenas? ¿No lo traté así? ¿Mal luchador? ¿Su hermano? ¿Por qué estaba investigando? Y no es su novio, es su hermano. ¿Usted debería dejar de estar con tipos de cerebrales? ¿Usted está como la gente más adulta? ¿Dónde está? ¿La facción Javi? ¿Qué tiene idea? ¿Pero son maripositos que se tienen el pelo? ¿O no? ¡Seguridad! ¡Ayuda! ¡Está pasando caso! ¿Qué está pasando acá? ¡No! Oye, ¿no te habéis realizado? Yo no te he llamado. ¿Cómo que no? ¡No! ¡Está ahí el señorablo! ¿Me imaginan tú que estás? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Tú estás ahí medio loco? ¡No! ¡Tantas cervezas! ¡Ya estás poniendo la cabeza! ¡Ya estás poniendo la cabeza! ¡De verdad! ¡Deja de tomar, oye! ¡Así mejor ahí! ¡Está bien! ¡Actos! ¡A los chinos... ¡A los chinos par aún! ¡A los chinos par судados! ¡Can Messenger de Arunción! ¡Tres cabros 50 hectámonos! ¡A los chinos parisados! Gracias.